¡Hola! Esto es el BonaStream. Saliste de la cárcel recién. Dijiste, me hago una escapadita. Me escapé del penal de mujeres Bora Bora. Así que me están buscando. ¿Por qué estás ahí? No, no, no. ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? Que no he hecho. Bueno, todo el programa va a ser así, de ahora en adelante. Nos olvidamos de todas las R. Y sí, y nos olvidamos de por qué saliste de la cárcel. Si Dios quiso. Si Dios sí no quiso que estuviese aquí. Bueno, este es el BonaStream. Este es nuestro numerito 1153 15 02 22. Nos podés escribir cómo estás, cómo te trata la semana, ¿Qué necesitas? ¿Necesitas amor, ternura? O el BonaPapel. O necesitas el BonaPapel. Creo que es lo que más se necesita. Porque puede ser, ¿eh? Hay muchas vecinas. Sí, lo necesitan. Vos sabés que si abrís las páginas del Bona, encontrás de todo, de Tuti. Mirá, noticias solidarias. Se está realizando una campaña para una nena que se llama Maya, tiene 7 años y es de Cleu. Necesita la ayuda de todos. Vas a poder enterarte sobre la historia de Maya, acá en el diario Papel. Bueno, y tenemos de todo, ¿eh? Para contarte acá en el Bonaerense. Presidente, hoy mucha noticia en transportes y cosas que están pasando en la calle. Desgraciadamente, viajar es cada vez más inseguro y sobre todo en el conurbano. Mirá, esto es el bonaerense.news. Just vemos qué está pasando hoy. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar la noticia de que Trump, Trump, Donald Trump, es nuevamente presidente de Estados Unidos. Ahora, también hay novedades sobre lo que pasó en Villa Gesell con el hotel que se derrumbó. ¿Cuántos días ya van del derrumbe? Más o menos ocho días. Aproximadamente pasando una semana casi. Y sí, hay novedades sobre la búsqueda de una joven que todavía continúa en caridades parecidas. Una chica, vos sabés que es Oriunda de Lomas de Zamora. Sí. Siguen, ¿eh? Continúan las búsquedas. Hasta ahora hay confirmadas siete muertes por el derrumbe allí del hotel Dubrovnik en Villa Gesell. Chusmeamos nuestro Instagram. Nos encontrarás como arroba el bona.news. A ver, ¿qué está pasando en este día? En La Plata, bueno, las inseguridades que se viven continuamente. Hubo un ataque de motochorros a plena luz del día. ¿Cómo está la inseguridad? Sí, picantísima. Y esta vez le tocó a un joven. Lo corren. Mirá, esto es lo que podés ver en arroba el bona.news. Lo corren, corren. Él sale corriendo, ¿eh? Claro, sí, sí. Escapa. Y plena luz del día. Y así lo persiguen los motochorros. Son por lo menos dos motitos, ¿eh? Uf, compleja la situación. Ahí en La Plata. ¿Sabés qué? Bueno, se anunció a eso de las 7 de la mañana hora argentina que el ganador en Estados Unidos era Donald Trump. Y no se atrasó mucho, Biley, en felicitarlo, ¿viste? Exactamente. Los clásicos mensajes que se mandan los funcionarios cuando uno gana. Sí. Las felicitaciones. Que es como prácticamente una ceremonia en redes sociales. Claro, claro. Y ahora en un ratito te vamos a mostrar el tuit que subió. Sí, sí. Obviamente no puede faltar un león en ese tuit. Claro, no. No puede faltar tampoco la mítica frase del Jabo. Claro. Así que, sí. Había muchas dudas sobre qué iba a pasar con la relación de la Argentina con Estados Unidos en caso de que ganara Kamala Harris. Sí. Pero bueno, finalmente, nosotros ya sabemos, hubo una relación desde incluso desde inicios de la presidencia de Javier Milley, varios acercamientos hacia Trump. ¿Cuántos viajos se hizo ya a la Casa Blanca? Como tres por lo menos. Al menos. Y se rumoreaba, viste, de que Javier iba a viajar nuevamente a Estados Unidos en la condecoración de Donald Trump. Claro. Cuando ya finalmente asuma. Exactamente. Mirá, metámonos de lleno en algo que pasó terrible. En la calle estaba una señora con su bebé. Estaba charlando ahí con un vecino cerca de una parada de un colectivo. Pero esto es barrio, ¿eh? Barrio, barrio. Y de repente aparece un taxi. Sí. El taxi parece que o se le nubló la vista o fue a propósito. Todavía no se sabe qué pasó. La cosa que las envistió a las dos. Madre y bebé a las dos. Exactamente. Terrible. Esta es la imagen. En González Catán. Estaba una madre con su hijo, hablando con una tercera persona, enfrente de su casa. Estaba enfrente de su vivienda. Y, a ver, estaban charlando ahí, bajabas la veredita, no, no, no. Claro, sí, 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 no. Y, bueno. Ahí charlando, muy tranquilos. Bueno, pasa el colectivo. Esto todo quedó registrado por esta cámara de seguridad. Y un taxi de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pues son estos negros con amarillo. Claro. Son los clásicos taxis de barrio. A veces estos se usan para las aplicaciones. Claro. Viste que cuando pedís auto por aplicación, a veces te llega alguno con fachada de taxi. Exactamente. Bueno, el hombre no se detuvo a socorrer ni a la madre ni al bebé. Es más, se dio a la fuga. Y a través de estas imágenes que están dando a circular tanto por redes sociales como los mismos vecinos para identificarlo, porque no se sabe la identidad del hombre que manejaba este vehículo. De milagro se salvaron, porque fue un impacto muy fuerte el que recibieron, totalmente despistadas, porque obviamente no se iban a esperar la madre que se acerque a este taxi así como de la nada y las embistiera así de esta manera. O mínimo que las socorrieran. Mínimo. Mínimo. Bajar algo. Para que estén bien, porque, bueno, Ivana, que fue la mujer que resultó herida por este taxi, habló, dijo que recibió un golpe fuerte que le generó hematomas en la cadera y en parte de la rodilla. Claro. No, no, terrible. El sospechoso, quien conducía al taxi, todavía no fue identificado. A ver, ojalá que queden con esta persona y que se haga lo correspondiente, porque esta imprudencia se podría haber llevado a la vida de esta mamá y también incluso del bebé que voló por los aires el bebé. Literalmente. Y hablando de imprudencias, no hay que descartar lo que pasó en Merlo con un colectivo de la línea 237 que estaba prácticamente haciendo su propio recorrido, el que hace continuamente todos los días. Sí. Y fue apedreado. Ah, viste, es la típica. Empiezan a apedrear a los colectivos para que el colectivo se detenga. Yo lo vivo mucho en Doxud eso. Claro, sí. Como soy de zona sur, de repente hace la bajadita al colectivo en esa zona, aprovechan, apedrean. Para que el colectivo de héroes se detengan y puedan abordar el transporte y entrar a robar a los propios usuarios del transporte. Claro, claro, claro. Podemos ver lo que grabaron los propios usuarios. El colectivo paró unas cuadras más adelante para atender la situación y la gente estaba desesperada. Después tuvimos que bajar todos hasta que llegara algún móvil. Tengan cuidado, están terribles las ratitas. Claro, o sea, como vos bien decías, que esta situación es cotidiana prácticamente para los colectiveros que pasan por estas zonas y que el hecho de que te cascoten para que entrarte a robar es cotidiano. Incluso que hasta los colectiveros se dan cuenta que no se tienen que detener ahí, que tienen que seguir un tramito más para alejarse del peligro y recién ahí poder intervenir para ver si los pasajeros están bien, poder hacerlos bajar en una zona segura para que esperen a otro transporte de la misma línea para que ellos puedan seguir el trayecto. En la zona de Dock Sud tuvieron que poner un enrejado, un enrejado que si quieren lo rompen porque no es de metal, es medio de plástico, es medio simbólico, para que justamente estas personas que incluso dicen que en la mayoría de los casos eran todos menores de edad, adolescentes, pre-adolescentes, entre 12, 16, 17 años, no más que eso, los que se acercaban hasta la autopista para tirar piedras. Sí, es como bastante común, es como algo que parece normalizado y no debería ser así. Y vos viajás con miedo ya. Y si sos el que está del lado de la ventanilla... Es el que más riesgo corres, estás muy ahí al filo de la navaja corriendo peligro, porque a esta pobre persona le abrieron la cabeza. Claro, de un cascotazo. Antes lo hacían con el tren. Sí, y lo siguen haciendo. Y te lo puedo decir yo que viajo todos los días en tren. ¿Viste lo que eran las ventanas de antes del tren? Sí. ¿No? Que eran esas ventanas duras que costaba que cierren. Con las trabitas se lo costaba. Con las trabitas. Sí, sí. Ahí eran ventanas de otra calidad. Claro. Ahora, desde que pusieron esos trenes eléctricos, los del tren Roca, por ejemplo, son un poquito mejor los vidrios. Sí, son más gruesos. Pero igualmente siguen haciendo lo mismo. Pero igualmente siguen tirando con la suerte de por ahí romper alguna de las ventanas. Por suerte no ha pasado, pero el riesgo está. Horrible viajar así, ¿eh? No se puede. Sabés que me estoy acordando una vez viajando en el colectivo 159, veo que arrojan una piedra, una vecina, y le da directo un pedacito de vidrio de la ventana cerquita del ojo. En peligro. Un poquito más y te daba en el ojo. En el ojo. Pero fue impresionante la cantidad. Fue un estallido, pero nada, milésimas de segundos. Además el vidrio, una minúscula partícula de vidrio en el ojo, te puede dejar ciega. Sí. Y me acuerdo que fue como el reflejo de esta chica que estaba en el colectivo, rapidísimo ponerse el brazo así. Fue como esos reflejos que vos decís, bueno, tuviste un dios aparte. No, horrible, ¿eh? Viajar así, la delincuencia de siempre. Y ahora parece que con el verano salen más. Las ratitas, decía. Sí. Las ratitas, decía, la inteligencia artificial que narra, ¿viste? Esa es inteligencia artificial que narra todos los videos. Sí. Te dan el aviso. Te dan el aviso, claro. Bueno, ayer ganó Trump. Así es. Nos enteramos esta mañana. Todos nos levantamos. Sí. Trump no... Trump no... Hay gente que no durmió en toda la noche. Hay gente que se ha dado la vida. Sí, sí. Y conteo de votos. Mirá, sacó el 51% de los votos Donald Trump y 47%, un poquito más del 47%, Kamala Harris. Muy peleadito. Voto a voto. Habían, sobre todo, siete estados que eran los que podían llegar a definir la votación total. Pero viste que es como que cada elección tiene como un distrito importante. Por ejemplo, en Estados Unidos es Texas. Claro. Si Texas es de un color, listo, ya está, ya están ganadas las elecciones. Claro. Es como el distrito más importante. Bueno, ganó y mi ley no tardó en felicitarlo. Ni león ni perezoso, ¿eh? Ni león ni perezoso. Una luz fugaz. Un león. Mirá, este fue el posteo que hizo. Los dos trajeados. Sí. Y, bueno, como saludando el león. Incluso la... Los dos tienen la misma altura y casi el mismo pelo, te digo, ¿eh? Hay que preguntar qué número de rubio es ese. Porque a mí me gusta el rubio que tiene Trump. ¿Te querés hacer un rubio Trump? ¿Te querés hacer una iluminación? Decís, no, dame una iluminación en color Donald Trump o león. Viste que león es más tirando a dorado. Claro, sí, es más, un rubio más penetrante, digamos. Pero, bueno, tiene las dos típicas frases de estos dos líderes políticos. Claro. Por un lado, arriba, bueno, hacer grande América de nuevo o Estados Unidos de nuevo. Sí. Y, bueno, el viva la libertad, carajo. Viva la libertad. Las dos frases más resonadas de estos dos políticos. Claro. Dijo Trump, bueno, esta va a ser la era dorada de los Estados Unidos. Bueno, ojalá, ojalá que así sea porque hay mucho descontento de los norteamericanos con la gestión anterior, con la gestión demócrata. Claro, sí, hubo... De Biden. Sí, sí, sí. Fue, digamos, fue una gestión polémica la de Biden. Digamos, como que, viste, siempre está este debate de qué tan beneficioso puede ser que gane uno u otro para la Argentina, digamos. Claro. Porque, viste, si ganaba Kamala, bueno, Argentina lo tiene como un país bastante potente, Estados Unidos, entonces es como que, bueno, equilibraremos agenda si gana Kamala Harris. Claro. Pero como ganó Donald Trump, o sea, también van a tener que equilibrar agenda porque más allá de que tengan como un afín político ambos, tanto Donald Trump como mi ley, hay algunas minúsculas diferencias en el pensamiento. Si me parecen similares, no lo son en profundidad. Así que 51% de los votos sacó Donald Trump, estábamos ahí a la expectativa. Yo me fui a dormir, ¿eh? Yo no estaba a la expectativa. Dije, me voy a enterar mañana a la mañana, si va a salir en todos lados. De alguna forma me voy a enterar. Exactamente. Sí, lo que uno no sabe si se va a tener certeza, ¿no? Es lo que está, bueno, pasando en Villa Gesell. Sí, todavía el tema del Hotel Dubrovnik... Donde, bueno, hasta el momento hay una persona que ya fue identificada, que es Dana de Simone, de 28 años, esta vecina de Lomas de Zamora, que continúa en calidad de desaparecida en el Hotel Dubrovnik de Villa Gesell, el cual, bueno, hace un par de días nos enteramos de la triste noticia de que colapsó. Y ya son siete, ¿eh? Los fallecidos, confirmados, siguen en la búsqueda de las personas que quedaron bajo los escombros. Tarea nada fácil. Ya pasaron por lo menos ocho días del derrumbe de este hotel, que al parecer estaba teniendo una construcción que no era con toda la reglamentación necesaria que se necesitaba para que este hotel pueda construirse. se estaban haciendo reformas y parece que todas estas reformas edilicias no estaban del todo autorizadas. Claro, o sea, no estaban en regla para hacerse y, bueno, había mucho... incluso, bueno, los audios que se filtraron, ¿no?, de que el hotel era una bomba del tiempo que en cualquier momento podía llegar a colapsar. O sea, las advertencias estuvieron, pero nadie las escuchó o nadie las quiso escuchar. O sea, qué distinto. Bueno, lo que se sabe es que, bueno, esta chica, Dana de Simone, de 28 años, era pareja del sobrino de la ex dueña. Sí. Ella trabajaba dentro de este hotel, pero bueno, lamentablemente hasta el momento no se sabe nada. Es la única persona que está dentro, entre los escombros, no se sabe en qué calidad. Había ido a la costa para trabajar, para estar con el novio. Pero, de hecho, esta foto que está circulando había sido de unas horas antes de que pase todo lo que pasó. Ahí en la playa. Donde dice, estoy en la playa tomando mate, qué sé yo. Claro, disfrutando. O sea, como la vida te cambia de un momento al otro. Y ni te vas a imaginar, obviamente, de que puede llegar a pasar algo así. Todavía no está confirmado si ella está con vida o no, pero se sabe que hay una nueva persona que están buscando, que están buscándola, es Dana. Exactamente. Obviamente, la novia del sobrino. De la ex dueña. De la ex dueña. Exactamente. Bueno, las labores de búsqueda continúan, si bien se detuvieron por, bueno, esta tormenta que tuvo pasando el lunes, que, bueno, detuvo un poco el rastrillaje y la búsqueda de personas, pero igualmente se reactivó la actividad de los bomberos y los grupos de rescate para intentar dar, bueno, con los demás desaparecidos. Una de las muertes confirmadas es de la ex dueña. Exactamente. De ahí, del hotel. Así que, bueno, trágico allí todo lo que está sucediendo en Villa Gesell. Continúa el rastrillaje y estamos ahí a la expectativa. La expectativa de, bueno. De continuar todo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más el Bonestream. En Pilar, seguimos acercando al Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En Varela seguimos fortaleciendo nuestro sistema integral de salud. Inauguramos la base SAME de Bosques Norte para contribuir al servicio de emergencias. También presentamos junto a la provincia una nueva ambulancia de alta complejidad. Enterate más en varela.gov.ar. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Estamos construyendo un centro comunitario de salud mental en Varela. Este nuevo espacio, ubicado en Villa Angélica, contará con cuatro consultorios, dos aulas taller, salas de estar, recepción y administración. También incluirá cocina, baños, office y salón de usos múltiples. Enterate más en varela.gov.ar. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Y ya por lo menos en diez provincias pasa esto. Llueve. Sí. Calor. Llueve de nuevo. Viste, es súper propicio para que se levanten los mosquitos, los olores, todo. Justo esta mañana me mandó un mensaje mi papá, que él es de Entre Ríos, y me dice, no, está hermoso el día, pero ya anticipan lluvias. Y la semana pasada, ¿te acordás el calor que hizo en Buenos Aires? Muy pesado estuvo. Y después se vino la lluvia. Exactamente. El tema es que después de la lluvia, en varios barrios del conurbano, quedó el agua estancada, no bajó, quedó ahí en las calles. Quedaron ahí. Y quedó, claro. Se fue la lluvia, pero el agua quedó. Y quedó. Y esto dificulta obviamente el tránsito, el salir a hacer las compras, hacer cualquier tipo de quehacer, ir al colegio, ir al laburo. Es la eterna historia de todos los municipios que son olvidados por sus gestiones. Y la falta de obra. Exactamente, entonces pasan estas cosas. Justo hace poco veía la noticia de que Kicillof le está pidiendo a Milley, bueno, reactivemos por favor las obras. Reactivá las obras. El tema, esto... Esto no es de ahora, ni es de que entró Milley. Esto viene desde hace años. Esto es una pileta, te digo, de suite. A ver. ¿No llevaste a tus hijos de vacaciones? ¿Listo? ¿Las llevas acá a la calle a pescar por ahí? Sí, pero mirá. Hay temporada, porque la verdad es, nos reímos para no llorar, porque es la realidad. Es reír para no llorar. Es reírse para no llorar porque es dramático. Además de que falta asfalto, ¿no? O varios municipios que se quejan de la falta de cloacas, que se detuvieron hace años, y estoy hablando años atrás, estas actividades de hacer cloacas para que esto no pase. Y pasa. Cuando baje esta agua, suben los mosquitos, suben los olores, las enfermedades, porque que haya agua estancada tanto tiempo, trae enfermedades, trae bicherío. Exactamente, principalmente, bueno, ahora que estamos... Arrastra basura también. Encima de eso, que estamos entrando en la temporada del calor, temporada del mosquito, temporada del dengue. Y municipios, bueno, que tienen problemas con roedores, que eso también es otro problema, que el agua, o sea, con la basura, los roedores, el calor, los mosquitos, es una bomba del tiempo. Mucha gente me está hablando de roedores, ¿eh? Sí, en varios municipios se han registrado casos de avistamiento de roedores, y no uno ni dos, tienen el tamaño de un zapato, te digo. Sí. Estoy hablando de un zapato número 40, o sea, parecen, no sé, carpinchos. Los carpinchos de mi municipio... Para una rata talle 40 me podés dar un... ¿Cómo se llama? Trampera. Claro, me das una trampera tamaño 42, por las dudas, para estar seguro. La trampera, es que la rata queda ahí y sigue viva, o sea, está bien, se está ahogando, pero está viva todavía. ¿Cómo hago para sacarla de acá? Entre que es horrible. Sí, es dramática la situación, o sea, claro, no sabés qué hacer, o sea, si la sacás te puede morder o te puede transmitir alguna enfermedad. Entonces no sabés si esperar a que pase, bueno, lo que dejo a pasar. Y que pase a mejor vida, no sabés. La mandás con San Pedro primero y después, bueno, la descartás. Porque la pastillita esa, viste, para el veneno, el tema es que tenés que poner más de una en el mismo lugar. Así es. O sea, estoy asesorada en el tema, porque en algún momento tuve en casa. Entonces tenés que poner una pastillita, se la lleva, al otro día viene a buscar otra, al otro día viene a buscar otra. Se supone que después de llevarse tres, se muere. Y después anda a encontrarla. Claro. Porque se muere donde quiere. Claro, a donde llega la gratita, a donde cae, queda. Y después, bueno, si se queda dentro de tu casa y no la podés sacar porque te quedó dentro de una pared, empieza el olor a podrido. Claro. Y que la transmisión de enfermedades es que tenés que desinfectar, que la tenés que sacar. Sí, sí, sí. Que tenés que ventilar encima, porque viste, el tanto de antivirus. Desinfectar todo, la bandina, full. Bueno, así estaban entonces los vecinos estos que, afectados no solamente por las fuertes lluvias y tormentas en el conurbano, sino que ahora les quedó el agua en la calle. Tienen que salir nadando. Nadando como lo hace, bueno, esta atleta de Luján. No soy yo. No somos. No soy yo, no soy yo. Bueno, estamos hablando de Laila Chayn. Tiene 13 años y nos va a representar en Nado en Colombia. Va a ser nuestra representante argentina en Colombia. Bien ahí, Laila. Genia. Te adoramos, te queremos y te hacemos el aguante desde acá. Viste que hay como un, no sé cómo se le dice en natación, mariposa. Nado mariposa. Nado mariposa. Sí, los 100 metros mariposa. Qué difícil. No es una pavada hacer natación. Yo tenía a mi tía que enseñaba aquajim, natación, y decía, vamos a hacer el Nado mariposa. Nunca lo aprendí. Bueno, Laila te puede enseñar. Laila, mirá qué genia. 13 años nada más. 13 años y tiene el récord nacional de los 100 metros mariposa. Y está en el agua desde los 8 meses. ¿No? Sí, empezó a ser, bueno. 8 meses. La madre, bueno, ¿viste esa natación que haces con tus hijos recién nacidos? Bueno, empezó ahí y de ahí para adelante le dio. Mirá vos. Laila nos representó ya en Perú, en Argentina y ya va por Colombia. Incluso en Brasil nos representó. También. Tuvo varias competiciones, bueno, donde ha salido victoriosa, como podemos ver en imágenes. Medallas, trofeos, una genia. Qué genia. Y bueno, obviamente, como toda atleta, tiene un sueño aspiracional que es llegar a los Juegos Olímpicos. Claro, claro. Y mirá, todas esas medallas deben ser fruto de tanto esfuerzo y también de que la banca a la familia. Y sí, el apoyo de la familia. Es fundamental. Tienen estos sueños, sí, es la base de todo. Sola no se llega a ningún lado. Exactamente. Ni sola ni sola. No, no, nunca. Tiene que ser con el apoyo de tus viejos, de tus hermanos, tu familia. Claro, que te acompañen. Tus amigos. Que te acompañen, que estén ahí, que te den esa motivación que te haga seguir y luchar por tus sueños. Bueno, cuando vayas a Colombia, trae arepas. No sé si es mucho pedir café. Trae, ¿no? Qué más le podemos manguear a Laila. La victoria. Y trae la victoria. Que gane. La victoria, que es lo más importante. Va, y tráete unas arepas. De paso, sí. Si te alcanza en el bolso. Bueno, mirá, vamos a Mar del Plata. Esto fue un rescate, pero de película. Si creíste haberlo visto todo con Tom Cruise, esto te va a llamar más la atención todavía. Tuvieron que rescatar un hombre de 53 años que estaba, bueno, teniendo un mal momento. Le faltaba el aire. Estaba en una embarcación. Estaba como, claro, estaba ahí en el medio de la nada. No es que tenía un hospital ahí a tres cuadras, estaba en la nada misma, en Pampa y la vía. ¿Quién me viene a salvar? Bueno, apareció la gente ahí de prefectura que tuvo que aeroevacuar. Mirá, cuando estés medio dura de la mandíbula, decí aeroevacuar. Listo, ya está. Decílo diez veces y se te pasa. Y este fue el operativo de aeroevacuación. Ahí tenés otra. Otra. Tuvo que hacer de urgencia esto. Sí, sí. ¿Cómo hacés para que te rescaten y vos estás en medio de la nada? Y por lo han visto, o sea, se ve que era un momento de tormenta porque está todo gris. Hay mucha inestabilidad en el agua. Está muy movido. Está picado, ¿no? Sí, está bastante picado el mar. Y bueno, ahí estamos viendo cómo las personas de prefectura se dieron a la tarea de, bueno, de sacarlo del barco, llevarlo hasta el puerto donde lo esperaba una ambulancia que obviamente, posteriormente, lo iba a trasladar a un centro de salud para poder atenderlo. No estaba cerquita, ¿eh? 230 kilómetros del puerto. Exactamente. Y ahí hicieron el llamado este de urgencia. Falta el aire. Está sintiendo un dolor en el pecho. Y rápidamente salió a la prefectura aeroevacuar. Aeroevacuar. Y por suerte, bueno, llegaron a tiempo, ¿eh? Este hombre de 53 años fue rescatado. Mirá, estas son las imágenes que compartieron en redes sociales. Es sorprendente. O sea, Tom Cruise un poroto al lado de esta situación. Tom Cruise, sí. O se inspiraron en Tom Cruise. Puede ser también. Porque viste que él no usa dobles de riesgo. No. Él lo hace todo solito, así. Sin miedo al éxito. Hablando de él, ¿vos viste lo que hizo en los Juegos Olímpicos? Sí. Impresionante. ¿Cuántos años tiene ya Tom Cruise? Tiene 60 y largos. O sea, prácticamente puede ser mi viejo o tu viejo. Tranquilamente. 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 Se mantiene. Menos mal que no es mi viejo. Menos mal. De lo que no nos puede rescatar hasta ahora es de esta invasión de hormigas. ¿Sabías que habían llegado decenas y centenares de hormigas al conurbano? Mirá, ya me lo decís. Se me pone la piel de gallina. Viste que es miedo psicológico. Me tenés miedo a los insectos. Pero sos ocho veces más grande que ellos. Y a los roedores. Y a los motochorros. Bueno, los vecinos del conurbano y gran parte de Lamba se encontraron con esta invasión de hormigas voladoras. Encima voladoras. Voladoras. O sea, si ya te dan miedo las hormigas, imagínate que huelen. Claro. Exactamente. Bueno, estas son las imágenes que nos fueron llegando de distintas partes del conurbano. Ay. Los vecinos vieron una especie de manto negro en paredes, techo, auto. ¿Y pensaron que era humedad? Pensaron que era un hongo. Claro. No, no. Y se movían. Y dijeron, oh, por Dios. No. Se ve que fueron atraídas después las intensas lluvias que hubo en el conurbano. Bueno, estos bichitos emergieron y empezaron a llegar a montones. Uh, claro. O sea, es medio por una cuestión climática. Claro, o sea, el fenómeno, bueno, llamó mucho la atención de los vecinos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no dejan de ser hormigas, son prácticamente insectos inofensivos. Claro. No pican, no producen ningún tipo de daño. Lo que sí, bueno. Molestan. Molestan. Pero no es de alto riesgo decir, uh, me pica, me puede envenenar o me puede generar una reacción alérgica. Por lo general, no. Es atípico porque vuelan. Claro, o sea, vos estás acostumbrado a ver un hormiguero, saber que ahí hay hormigas y que están ahí arrastrándose en el piso. Otra cosa es verlas, ah, vuelan. La otra vez hice algo muy de verano, exprimí jugo en la mesada de mi casa al otro día que apareció hormigas. Pero capaz que, viste, habré dejado una, dos gotitas de jugo y ahí quedaron, viste, empezaron a aparecer. No podés dejar nada que sea dulce porque aparecen. Exactamente, tienen como esa necesidad de buscar glucosa. Claro. Entonces se sienten como, ah, necesito ir. Y yo que soy muy dulce, ¿será que van a venir? Sí, es muy probable. Ay, no podemos salir a la calle porque se nos van a venir encima. Se nos van a venir encima las hormigas voladoras. Las hormigas voladoras, no, por favor. Shu, Shu, Shu. Fuera, fuera. Aléjate. Aléjate. Bueno, vamos a ver si el lunes venimos libre de bicherío. Esperemos que sí. Esperemos, por favor. Y nosotros nos vamos a volver a encontrar entonces, la semana que viene. Esto fue el Buen Stream. Nos vemos. ¡Suscríbete!